Hola Juegas Terror y Criaturas de Otro Mundo, estamos en Grandía y a ver, teníamos que ir al poblado este, no me acuerdo como se llamaba ahora, la verdad, estoy muy empanado últimamente, a ver, a ver, era por aquí, puede ser, he estado mirando una guía de Grandía, porque ya tenía esta curiosidad de cómo iba a ir el juego, cuánto quedaba, básicamente, y queda nada, quedan 3 capítulos creo, o sea, prácticamente nada, queda muy poquito ya, y nuestra siguiente serie que haré, no sé, ya, no es por aquí, uy, vale, hostias tú, pues me pego, Dios, vamos a por eso, Eso de ser 4 en el grupo, mueve bastante, eh, Puff, puff, Como quita a Gantwitch, madre mía, A ver, un segundillo, Que gusto muy fuerte, Vale, mucho mejor, no sé cómo se iría ahora en el vídeo, porque lo he bajado el mezclador, pero... Estaba quedando sordo, Vale, vale, que eso se mueve más rápido, ¿Por qué gira más rápido? Claro, ¿Y cómo paso? ¿Cómo paso? ¿Aguarada... No tengo ni idea, tú... O sea, por aquí es casi seguro, porque... No tengoικό español con otros, No tengo ni idea, Esto sin... ¡No, no, no! No... No tengo ni idea de por donde tengo que ir. Entonces por donde? No, pero esto puede volver para atrás. Y no queremos volver para atrás. Mirar esto, puedo cambiar... ...el objetivo. No entiendo esto exactamente, pero vale. A ver, voy a ir por allá, a ver que me hice ahora. Esto me imagino lo que hará es que te lleva alguna salida así, alguna salida me imagino. La brújula, es que no se como va la brújula. No, 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 no. Creo que sí que es por aquí y que por allí es más, no es más que una tontería o para conseguir el pan o lo que haya sido que haya cogido. No es así. Pero como voy con este... que quita mucho... No se me hace OCTA. ¡No te has cargado un golpe! No eres un juego para mi. como si fuésemos jodida escoria. Ese cofre de ahi me tiene intrigadillo. Voy a poner el cofre, debe de contener algo interesante me imagino. A ver si puedo girar la cámara, ahi esta, voy a ganar. Vamos a darles. En total si no se lo carga Gantwitch o Gantwitch se lo va a cargar Justin. Osea, para el caso. Mira, no lo ha matado un golpe. Son durillos entonces. Muy fácil, ¿verdad? Ha sido fácil, ¿verdad Puffy? Puffy, ¿ha dicho Puffy o Puffy? Es que no me he enterado bien. Supongo que Puffy, por eso se llama Puff Puff. Pero bueno. La pronunciación de ingles speaking English is very good well, ya sabéis. Y más. Osea, yo lo pronuncian bien, pero yo como soy un cazurro, pues lo pronuncio como me da la gana. Porque soy así. Especial. Justo. Y... Esas cosas. A ver, vamos para allá. Si es que en verdad... Si en verdad no se a donde estoy yendo. No se a donde estoy yendo. Estoy yendo... A mi bola, dando vueltas. Porque soy así. Emboscada. Pues nada. Si vais a morir igual. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Son demonios perros, por lo que tengo entendido ahora mismo. Guau, guau. 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 Que soy así. Me viene mejor a la boca, es como Amapolo. Osea, un hombre que te viene a la boca fácil. Guau. Gun Witch es más fácil que Gad Witch. Vacuna. ¿Significa que van a haber bichos envenenoides por aquí? Aquí está, en medio... ¡Hala! ¡Sorprendidos! Slype Lo bueno de llevar a Galwitch Es que puedo pegarme con todo Sin preocuparme por nada Y de esta forma Poder levear a los personajes sin... Miedo a que me los maten, porque quita mucho Lo malo es que creo que La experiencia se reparte más, pero bueno No creo que haya problema en eso Creo que lo máximo de De puntos que puedes recibir son 100 O por lo menos cuando un bicho Es menos nivel que tú Lo mínimo es 100 Porque estaba pegándome antes con los vampiros En el templo este En el fin del mundo Y me daban 100 Cosa que... Estábamos ahí en plan... ¿Qué hago con mi vida? Vale, por aquí no es genial Plop World Me ha quedado suelto en eso Un rollo mientras... Mientras le doy a la pa' matar Me estaba pasando ahora... Hostia, hace nada El Final Fantasy 7 Me lo estoy pasando todavía No sé Por hablarlo de cosas Y me está gustando bastante Todavía... No comprendo muy bien... Lo de... Es que creo que voy a hacer spoiler Lo de Zack Vale... Lo... Porque... Bueno, es que puedo hacer los spoilers Del... Un juego que se llama Final Fantasy Creo que se llama X-Core O... X-Core O algo así... Bueno... Un Final Fantasy, ¿no? Que se supone que es lo que vino antes del 7 ¿No? De sé si que os podría hablar Porque es el que... Más o menos más recién te lleva ahora mismo Actualmente... Es... Llevas a Zack Que es quien enseñó todo a Claude ¿Vale? Y te explican como Claude consiguió la espada Y como Zack consigue la espada Porque evidentemente la espada no es de Zack Entonces te explican... Entonces te explican... Los experimentos... Un par de experimentos con Genesis Ehm... Que sucedió... En la construcción de Midgard Durante la construcción de Midgard Quien es el primer... Bueno... Eso es mejor que no sabías Porque aparece en el... Aparece en el 7, ¿no? Ehm... Zack es el novio de... Es el primer novio de la señorita Aerys Y a Aerys... De joven... Bueno... De un par de años menos... Es en plan... Uff... Yo te daba... Yo te daba... Tú lo dices así... Yo te daba... Y ya está, ¿no? No quiero hacer mucho spoiler Porque me gustaría que lo jugaseis, ¿no? O sea... Si... Porque... No quiero hacer spoiler, ¿no? De un juego que a lo mejor... Decís... Oye... Pues voy a jugar este juego... Y lo juegas... De todas formas no me lo he pasado... El Final Fantasy 7... Me quedé en el CD3... Más o menos... Hace muchísimo tiempo... No llega a pasármelo... Porque... Porque no, la verdad... No sé... Siempre he tenido pendiente el Final Fantasy 7... Supongo que por eso me gusta mucho el 8... Está muy bien el Final Fantasy 7, la verdad... Lo estoy pasando muy bien... Hay muchas cosas que no me esperaba... ¿No? Cuando te pasas el... No sé... Cómo te lo explico... Cómo te lo explico... Cuando jugas al... 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 Al score este... ¿Vale? Es de PSP, por cierto... Por si queréis buscarlo... Eh... No te esperan muchas cosas... Y si vas pasándote el 7... Mientras vas jugando a este... Te vienen muchas cosas... Y muchos porqués a la cabeza... Cosa que a lo mejor te explican... Pero que yo no... Ahora mismo no sé... Y... Ya está... Y probablemente cuando... Dentro de un tiempo... Cuando ya se me haya olvidado un poco el juego... Pues diga... Pues voy a grabar... Voy a grabar Final Fantasy 7... Y me lo voy a pasar con vosotros... Con un par de huevazos... Pegándome una viciada del 15 y medio... Quién sabe... Puede pasar muchas cosas... Final Fantasy 8 creo que lo deja a medias... Más o... Deja a medias... Más o menos... Me queda en el CD2... Es una serie que tengo pensado retomar... Pero yo la retomaré... Vale... A ver... He entrado a mi cuarto... Y se me ha ido el rollo de lo que estaba hablando... Estaba aquí a mi bola... Y... No me he entrado... Y me voy a entrar por la puerta... Increíble... A ver... Le quitan 0 eh... Entre 0 y 1 al Gangwitch... Increíble... Bueno pues... Como decía... Creo que iba a poner algo del Final Fantasy 8... Que imagino que era que... A lo mejor retomaré la serie... Si me da... Porque es un... Es un JRPG bastante largo... Bastante bueno... Dentro de lo que cabe... No es el 7... No es tampoco... No sé... Es que Final Fantasy... El 1... Mmm... Eh... No sé... Hasta más o menos el... 9... Hasta donde me gustó... Hay gente que dice que es hasta el 10... A cada cual su gusto... Yo no lo he jugado... No puedo comentar... Yo para mí... A partir del 9 para adelante... Como no he jugado el 10... Me parecen todos escorias... Si juego al 10 y me gusta... Pues diré... Hostia... Hasta el 10... Es como si juego al... A la bazofiesta de Play 3... O sea... Al 13S... Pues para mí será una bazofiesta... Que lo juegue y diga... ¡Ay! Pues es un buen juego... O ¡Ay! Es una jodida mierda... No sé... La verdad es que... Por ejemplo... El X Core... No me gusta... No me gusta el estilo de combate... Porque no es de Final Fantasy... Y no es por turnos... Eh... Es como... Más o menos como el del Kingdom Hearts... No me acaba de agradar... Es muy... Extraño... La verdad... Pero bueno... Hay gente a la que le gusta... Sí... Hay gente a la que no le gusta... El juego por turnos... Los... Los RPG por turnos... Al igual que hay gente a la que le gusta los... Así más... Más... Libres, ¿no? Tipo Skyrim... O tipo... The Witcher... Oblivion... Hasta que os hagáis una idea... Tengo el de Witcher 2... Y tengo pensado hacer una serie... Lo he dicho muchas veces ya... Pero como siempre... Yo digo muchas cosas... Y luego nunca llegan... No le gustan esos cascabelos... Que te he dicho más tonto... ¿Eh? ¡Ah! ¡Dios! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Dios! ¡Joder! ¿Por qué? ¿Por qué me asusto con todo, tío? Yo voy hablando a mi puta bola... Es que me pasó ayer... Me pasó ayer en esquipe igual... Voy a mi puta bola... Hablando, ¿no? Y no me concentro en lo que hago... Entonces yo voy a mi bola... Y me asusto con una puta planta de mierda... Hecha... Hecha píxeles... Es que me cago en la hostia... ¡Ah! Y luego la gente me dice que juega a Loadlass... ¡No! O sea... No soy capaz de ver un puto gameplay de Loadlass... No voy a jugar a Loadlass... ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! ¡No sale de mí! ¿Qué queréis que me pegue en mi infarto? Es que... Es que... A veces pienso que la gente me quiere matar... O sea... Es que es así... ¡Juega a Loadlass! ¡La mierda de Ajo a Loadlass! ¡La mierda de Ajo a Loadlass! A ver... Lo voy soltando aquí... Lo voy soltando... Lo voy soltando... Lo voy soltando... Lo voy soltando en la cabeza... Y ya está... Para ser youtuber... Siempre tienes que tener material en la cabeza... Bueno, material... Me refiero... Mierdas que hablar... Aunque sea una mierda... Tu siempre tienes que tener algo que hablar... Porque si no... Aunque claro... Yo soy la persona que le gusta hablar... ¿No? Entonces imaginaros que me ponga a hablar... No tengo nada en la cabeza... Entonces llegaría un momento en el que... Empezaría a balbucear... Imaginaros... Un video... Apelarad... Nah... ¡No! ¡No! Nada tanta bonita... Ojo deY joah!! Ahora que... Tengo que hacer... Vale... Por aquí... Vale... Bueno, por la derecha, desde este punto de vista Desde la izquierda, desde cuando estemos abajo Es que por aquí, ahora por aquí Por la izquierda Podemos ir por ahí Podemos ir la D, pues abajo Podemos ir por ahí, pero yo no veo nada más que Bueno, si vamos a ir por la izquierda Bueno, ahora por la derecha ¿Por qué no? Puede ser interesante Si no, si me he equivocado, por mínimo algo me encontré ¡No te atraso! ¡No te atraso para mí! ¡No te atraso! Watch Vamos para allá Ostras, por un momento me iba a pensar que se me había craseado y yo en plan, nooo Paso mierda Me la bromis Joder No hago más que pelea Luego diré, tienes que pararte a pelear, ya lo hago Car... Wow Tiro demoníaco Pues nada No Prueba otra vez Prueba otra vez Prueba otra vez Y si es por aquí, tiene muy bien escondido el puto pueblo Lo que no entiendo, vale, vamos a mirar esto desde este punto de vista Tienen máquinas que vuelan Partiendo por esa base No son capaces de ir al otro lado del muro Vale Vale Y ver si hay vida No se les ha ocurrido Si, vale, que se llama el fin del mundo Pero... Pero... Joder Si, vale Que no se les ha ocurrido Cuando no, no se las está ocurrido Lo que siempre se las está ocurrido ¿Puedo hacer la caja? Si, vale, que se puede hacer la caja ¿Si? ¿Nos sabrán? Por aquí no hay nada tampoco joder. Estoy perdido eh. ¡Wow! Voy a dejar por aquí el video de grandía porque si no encuentro un punto de guardado pronto... Para el siguiente video de grandía es probable que ya estemos en el pueblo. Así que empezaré en el pueblo directamente. No sé que haya algo de historia por delante. Me dan casi experiencia. No me huele bien esa planta. Me da la sensación de que me ha pegado una púa si me acerco. Me va a pegar una leche básicamente. El macho si que está lejos del pueblo de la casa de este hombre. Le encanta luchar por lo que se ve. Voy a huir porque total no me dan nada de experiencia. Ya llegamos rápido. ¡Huyamos! ¡Pues, pues, 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 Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, like favoritos y hasta el siguiente vídeo.